y bueno, me vi con el pelo súper recogido, con cero de maquillaje, pero bueno, la verdad es que no he parado pero literal no he parado desde que me he levantado de la cama, he ido hoy precisamente a apuntarme al jean que es algo que tenía pesado desde hace mucho tiempo, y bueno, me he pasado por el supermercado porque también hacía bastante tiempo que no hacía una compra en el supermercado y bueno, me han quedado algunas cosas que no he comprado, que era suavizante, no me gustaban mucho los que había ahí y bueno, os voy a hablar del supermercado Probecaex, que es una cadena de supermercados de Extremadura que sin embargo, a pesar de que Badajoz es la ciudad más grande de Extremadura, no tiene este supermercado aquí en Cáceres sí está, me gustan mucho los precios que tiene, y en general lo que tiene es una tienda, a ver, hay varios Probecaex aquí en Cáceres, pero yo he entrado en el que está en la del gimnasio que por el hecho de estar en la del gimnasio en el que hoy me acabo de apuntar, pues supongo que pasaré más veces por ahí y haré más compras por ahí, vale, entonces bueno, os voy a enseñar la compra que he hecho, que han sido 33,15€ fijaos todo lo que he comprado, la pedazo de lista, y bueno, me han gustado los precios que he visto algo que no me ha gustado es que he preguntado por gazpacho y no había gazpacho los suavizantes que había no me terminaban de convencer, entonces bueno, tengo pendiente todavía comprar dos o tres cosillas hacer otra pequeña compra en Carrefour o en Mercadona, que también os lo enseñaré y bueno, me ha gustado mucho que tenía la marca cosmética extremeña, la chinata sabéis que a mí me encanta apoyar siempre al comercio local de aquí de Extremadura y más comercios de aquí de Extremadura que son siempre, como yo digo, los más olvidados somos los más olvidados de España y también tenía cosmética de Essence y promociones, también tenían la marca Biovene que eso me ha sorprendido mucho entonces bueno, tienen ahí un poquitito de cosmética también me he fijado que tenían ronquina la versión natural, ronquina para el pelo, que sabéis que es quinina con romero para la caída del cabello, bueno, tenían muchísimas cosas y bueno, os voy a enseñar las cositas que he comprado y traigo aquí el ticket para deciros el precio hoy he hecho un calor en Cáceres de verdad, a pesar de que estamos en un mes que se supone que tiene caceladas, fríos bueno, pues fijaos que en Badajoz hace más calor yo estoy acostumbrado al calor, pero es que he salido fuera pensando que iba a hacer frío con el abrigo, la sudadera, bueno, y he llegado sudando, sudando y estaba sudando tantísimo que me he tenido que meter corriendo en la ducha del calor tan grande que hacía digo, madre mía, que ese va a quedar para primavera así que bueno, lo primero que he cogido son media docena de huevos yo antes sabéis que cogía los huevos por docena pero que me pasa con las docenas que eso me ha pasado muchas veces con las docenas de huevos pues que yo no como tanto los huevos es un producto que es bastante perecedero ¿vale? caduca normalmente con rapidez es verdad que yo al estar, al apuntar un gimnasio pues voy a tomar más proteína, más huevos pero no como tanto entonces hay algunos que, días que he tenido que hacer hasta 3 y 4 huevos porque se me caducaba la docena ¿vale? entonces bueno, pues he cogido estos 6 ¿vale? que es de la marca de ellos creo que por cierto, muy bonito el envase no sé si lo podéis ver es como dibujos animados y sale una granjera con un niño ahí bueno, pues os voy a decir porque, a ver, ¿dónde están los huevos? porque yo ahora mismo no me acuerdo de los huevos de todo tiene mejor precio que otros sitios por eso me ha gustado tanto esta tienda y porque tiene absolutamente de todo hay otras cosas que no tienen mucha variedad pero bueno no encuentro ah, vale huevos camperos 6 unidades ¿vale? me han costado 1,38€ y son de la talla L son huevos grandes 6 huevos grandes a 1,38€ sé que sale más barata la docena pero yo es que ya digo es que se me caducan es que me ha pasado entonces allí también venden huevos del cruce en Probecaex y bueno luego, como no los que me conocéis sabéis que me encanta la pasta y la pasta que tenía que era de tornillos que me la traje de Badajoz ya se me está acabando entonces he cogido esta pasta gallo que son tiburones que son macarrones que siempre la verdad es que me han gustado bastante y os voy a decir el precio ¿vale? de los macarrones es que estoy medio ciega ¿vale? porque es que tengo delante mía la luz y me está quedando como ciega ¿vale? tiburón gallo me ha costado 1,12€ que además he sido tonta porque lo había de marca blanca y creía que lo había cogido de marca blanca y ahora mientras que os estoy enseñando la compra me acabo de dar cuenta que lo he cogido de marca gallo fijaos si estoy tonta y bueno lo siguiente que he cogido es pechuga de pavo ¿vale? esta la típica de siempre pero yo he cogido esta que tiene 90% de carne la pechuga de pavo en general y cualquier embutido que compréis os van a poner que tiene 50% de carne 60% de carne pero a mayor porcentaje de carne se hace a pechuga de pavo más natural es lo que estamos comiendo porque cuando tú compras un envase de pechuga de pavo que estás comprando pechuga de pavo y si los ingredientes pones 60% de carne el resto son aditivos restos y sobras y porquería y es menos saludable para la salud entonces este es un poquito más caro pero es más saludable sin colorante sin lactosa y 90% de carne casi todo es carne ¿vale? no es como otros productos que tienen restos de sobra te viene 50% de carne y el resto que te estás tomando es porquería aditivos y guarrería entonces bueno me gusta este ¿vale? lo he cogido creo que me ha costado 1,60 no estoy seguro segura pero a ver si lo encuentro me gusta siempre deciros la marca o sea el precio exacto de de las cosas que voy comprando pero ya digo la lista es larga ah vale es que las cosas están aquí abajo ¿vale? y las bolsas me valen 10 céntimos lo acabo de leer pero bueno eso no me importa y bueno me ha costado 1,66 ¿vale? realmente la compra es 32 euros con 95 ¿vale? solo que por la bolsa pues se ha añadido luego esto que me ha costado 94 céntimos y es chorizo picante a mí me encanta el chorizo y me encanta el picante entonces de que lo he visto picante digo madre mía digo la convierta en esto chorizo picante de que he visto esto digo mira la combinación perfecta chorizo y encima picante con lo que me gusta a mí las dos cosas y bueno otra cosita que he cogido madre mía de verdad me veréis que tengo hasta hipo pero es que hoy he comido muchísimo me he hecho unas almejas con ajo que el ajo me encanta y estoy hasta aquí porque encima me he comido dos yogures chorizo se ha comido de todo y estoy hoy bueno esto es la molisana que creo que es la marca de 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 provecaix o no es que esta marca no la he visto en ningún lado el caso se pone desde 1912 o sea que esto es una marca normal además es italiana entonces no es la de provecaix pensaba que sí vale he querido coger pasta pero en este caso quiero coger la pasta integral porque yo siempre digo que si vas a comprar ropa si lo compras integral mejor siempre va a ser mucho más sano algo que sea integral en mi caso que tengo colon irritable con el doble de razón que lo coja integral vale porque tiene más fibra de todas formas aunque no tengáis el colon irritable integral mucha gente se cree que lo integral es para la gente que está a dieta y eso no es así lo integral es que tiene el cáscaro íntegro entero la palabra lo dice integral y al ser integral y conservar la cáscara entera del cereal conserva todas las vitaminas y sin embargo un espagueti blanco no conserva igual las vitaminas vale no está el grano entero íntegro vale entonces pierden muchas vitaminas al estar más refinado y no ser integral le quita muchísimas propiedades entonces ya que me lo tomo pues prefiero tomarme algo más saludable y que encima tiene fibra que yo al tener colon irritable pues lo agradezco mucho os voy a decir el precio de esto me ha costado 1,29 y bueno esto me ha sorprendido muchísimo yo lo tenía que haber metido en el frigorífico pero es que he quedado la compra aquí pues para hacer el vídeo pero bueno no creo que se haya estropeado son productos refrigerados y me ha sorprendido mucho estos quesos de Navidul ya a ver si lo encuentro y os lo enseño vale y es que me han costado un euro con nueve cada uno y a mí me ha sorprendido porque marca Navidul Navidul es una marca que quiero recordar que es extremeña es nuestra que ya digo en Probecaes hay muchísimas marcas extremeñas ah pues no pone que es Madrid pero Navidul usa muchísimos jamones extremeños nuestros y me ha sorprendido muchísimo porque Navidul es una marca que precisamente no es barata y está el queso de untar y estaba a un euro con nueve estaba el semicurado el de cabra y el curado yo cogí el curado y el de cabra el semi no porque creo que tiene que estar bueno sabéis que soy amante del queso pero a mí me gusta más el queso más fuerte en este caso el curado es más fuerte que el semicurado y el de cabra todavía más fuerte os ha un euro con nueve cada uno vale es que eso para untar y creo que a uno con nueve y más siendo de la marca Navidul está bastante bien de precio luego al lado estaban los de President que valían un euro treinta y cinco y los de marca no me acuerdo Rini Picó o no sé qué que también es una marca conocida uno treinta y cuatro y esto siendo de marca marca que esta marca es buena pues fijaos me ha sorprendido mucho encontrarlos a uno con nueve y la cosa es que no estaba de oferta era su precio normal y bueno lo siguiente que he cogido son picatostes integrales estaban los normales y los integrales yo para el tema del colon y que siempre quiero más fibra los quiero integrales porque además he tenido un poco de como capítulos de estreñimiento y bueno a ver se mejora siempre que me tomo la medicación ¿vale? la medicación del colon irritable que esas pastillas no te las tienes que tomar siempre simplemente cuando estés un poquillo peor te las tomas ¿vale? entonces bueno me he cogido pan de este pero siempre que me den a elegir voy a preferir lo integral porque en mi caso pues la fibra la agradezco muchísimo y más teniendo episodios como tengo de estreñimiento y bueno he querido coger este que se llama día tosta estaba el normal que creo que me ha costado uno con cuarenta y cuatro si no me equivoco bizcotes integrales uno con cuarenta y cuatro efectivamente me han costado uno con cuarenta y cuatro y pues esto ¿vale? pues para muchas noches para cenar pues a mí me gusta muchas veces el picoteo entonces me tomo o para comer o incluso para desayunar me tomo tostas de estas con pechuga de pavo o con quesos de estos ¿vale? que he comprado más cositas para untar que ahora mismo os voy a enseñar he cogido también queso de untar normal que este no tiene nada especial solo que este es con ajo y perejil ¿vale? de la marca Saint Millán hubiera querido coger de la marca blanca porque de la marca blanca son más baratos ¿vale? porque realmente este creo recordar que no ha sido especialmente barato estaba el de queso normal y el de ajo y perejil yo me he preferido coger el de ajo y perejil que a ver dónde está que esa es otra queso sangmillán ajo y perejil ¿vale? me ha costado unos 85 casi 2 euros y tiene poca cantidad 125 gramos yo creo recordar que otros de marca blanca tienen más cantidad y son más baratos ¿vale? además pone que son de Arias supongo que de Burkos de Arias pone 175 años contigo o sea que es como de marca ¿vale? y me he dado cuenta que en Probecaex la parte negativa que tiene Probecaex es que hay muchas cosas que no son de marca blanca no fabrican marca blanca por ejemplo en ensaladas a mí me gusta mucho la parte de refrigerar y ver las ensaladas de bolsa de 4 estaciones pues no lo hay de marca blanca de Probecaex tampoco venden gazpacho luego tampoco tienen marca blanca de queso hay muchas cosas que no tienen marca blanca muchos tipos de productos y bueno por supuesto como no podía ser menos y esto los que me conozcáis sí que sabéis que sí que sí me gusta tanto para comer como para cosmética como para todo el chocolate me he cogido dos tabletas la verdad es que estaba barato creo recordar que era 65 céntimos si me he querido coger dos tabletas ¿vale? probaré este chocolate a ver qué tal yo he cogido dos porque es muy difícil que a mí un chocolate no me guste muy malo tiene que estar para que no me guste y he querido coger dos y bueno lo siguiente que he cogido son pipas ecológicas ¿vale? que no tienen pesticidas ni nada y creo recordar que eran bastante baratas y me he tenido en cuenta que eran ecológicas me han costado ahora mismo digo porque me he quedado un poco ciega creo recordar que las pipas 68 céntimos ¿vale? tienen 100 gramos y es un paquete que la verdad es que está bastante bien y 68 céntimos teniendo en cuenta que son ecológicas de cultivos ecológicos que son productos que siempre suelen ser más caros está bastante bien de precio yo me las he cogido sin sal estaban las bolsas de pipas peladas normal que tienen sal yo me las he cogido sosas sin sal sin refinar y sin nada completamente crudas porque aunque estén crudas me gustan y son mucho más sanas es verdad que las normales me gustan más pero estas también me gustan y son muchísimo más sanas ¿vale? porque tanta sal no es buena aunque yo no tengo problemas de tensión ni nada pero si hay algo malo que puedes evitar y hay una opción optativa en el mercado que es más saludable y encima tiene el mismo precio pues y bueno lo siguiente que he cogido son mejillones en escabeche de la marca Miao ¿vale? que me han costado espérate que vea porque es que estoy deslumbrada 1,71€ ¿vale? aquí me ponía o me he equivocado todo de marca creo que me he equivocado de marca había mejillones que valían 92 céntimos y a lo mejor o me he equivocado de marca me ha pasado como con las pastas gallos me ponía que los mejillones en escabeche estaban a 92 céntimos y yo he cogido una marca sin darme cuenta ¿vale? porque estoy muy despistada que me han costado 1,71€ a pesar de que allí ponía 92 céntimos tendría que ser los mejillones de al lado pero bueno unos 71 me los comeré bien a gusto la verdad es verdad que los considero caros porque por 2,50€ en Mercadona te vienen en base de 2 o 3 y son cuencos grandes de 300 gramos pero bueno la próxima vez pondré más ojo y bueno los siguientes que he cogido son estos ¿vale? que son almejones que me han costado 1,13€ creo que no es tan mal de precio son almejones al natural no tienen ninguna salsa no tienen nada y sabéis que a mí los almejones las gambas me encantan y bueno lo siguiente que he cogido es esto que es un bote de ketchup que a ver ahora os digo cuánto me ha costado el ketchup me ha costado 1,74€ y te viene casi un kilo es un frasco enorme normalmente los botes de ketchup suelen venir 450 gramos 500 gramos lo que es medio kilo esto es un kilo de ketchup a 1,70€ está bastante bien de precio luego otra cosa que he visto muy bien de precio la leche desnatada a 76 centimos que es la que yo suelo tomar y bueno tengo también cosas aquí en la mochila porque estoy a comprar con la mochila y bueno os voy a enseñar he comprado fabada ¿vale? porque estando aquí en Cáceres me he dado cuenta a mí las judías siempre me han gustado es de los pocos de los pocos o sea los pocos se me olvida el nombre no sé qué me pasa hoy que estoy es de las pocas legumbres que me gustan ¿vale? entonces fabadas he cogido dos cajas de estas además me gusta porque no tiene potenciado del sabor que es glutamato que sabéis que es bastante perjudicial para la salud y bueno os voy a enseñar os voy a decir lo que me ha costado ¿vale? un euro treinta y dos cada bote por dos con sesenta y cuatro pues me he cogido dos botes me viene casi medio kilo de fabada en cada bote y esta es la marca Probe que es la marca de Probecaex por eso es Probe ¿vale? es extremeña está en Cáceres la fabada solo que es fabada asturiana y a mí la fabada es amor-odio o sea me gusta más que la judía me encanta de hecho el otro día se lo comenté por aquí a gente de Cáceres digo hay que ver que he probado la fabada de Mercadona y me encanta me gusta más que la judía pero y me han dicho prueba la de marca litoral la de marca marca que por lo visto es una bomba de rica y digo mira algún día la probaré pero es verdad que ahora me voy a las económicas y la verdad no sé cómo estarán estas pero si me gustan por un euro treinta y dos que me ha costado y me viene medio kilo de fabada voy a seguir repitiendo porque a mí un bote de esto me da para dos veces y bueno lo siguiente que he comprado de esto he cogido dos que no os lo he dicho vale de almejones he cogido dos porque uno doce creo que estaba bien de precio creo si me equivoco corregidme luego había también atún en salsa con tomate picantón que ese siempre yo desde que era niña mi madre la he comprado bastante vale y bueno este es de la marca Miau también y no recuerdo cuánto me ha costado vale me ha costado uno con dieciocho vale es atún con tomate a mí el tomate natural es una paranoia porque no me gusta pero luego en gazpacho pecorejo creo que he dicho pecorejo salmorejo que me he equivocado no pecorejo salmorejo salmorejo y gazpacho me encanta el tomate con la hamburguesa me encanta luego con atún también me gusta en tostadas también me gusta entonces bueno muy bien de precio luego más cosas que he cogido de nuestra tierra que cosas de la marca Chinata también probaré vale pues para untar las tostas integrales he cogido de la marca Iberitos vale me gusta mucho tener estas cosas para untar porque tanto para cenar como para picar por la tarde por la mañana para desayunar y además las veo sanas vale y este es de tomate natural estaban realmente bien de precio vale 250 gramos los había de muchos sabores los había con chorizo al sidra los había de salmón bueno de york con queso yo he cogido de tomate natural para tostadas y para las tostas estas integrales y os voy a decir ahora mismo cuánto me ha costado que cada día veo menos vale este es este es a ver es que he cogido tres de la marca Iberitos que son nuestros de Extremadura y he cogido este que es tomate aceite y ajo me encanta el aceite me encanta el tomate y me encanta el ajo entonces bueno unos 77 y es un buen bote de 250 gramos vale natural de nuestros tomates de nuestra tierra que son de los mejores el siguiente que he cogido es de jamón ibérico luego también había otro de jamón normal que era unos 77 este es verdad que era un poquito más caro me ha costado dos con 35 porque es ibérico y el jamón ibérico es el mejor así que bueno 235 tiene 250 gramos un buen paquete este lo he cogido porque mi madre una vez me compró uno y me encantó y he cogido el formato grande que me ha costado dos con 35 de la marca Iberitos también pues para tostadas voy a tener untar queso de cabra voy a tener para untar de jamón voy a tener para untar de tomate y ajo voy a tener para untar queso normal de tomate o sea he traído para untar de todo luego tengo este que es de tomate apenas o sea de solo de tomate que creo que era unos 77 si no me equivoco era más barato no estoy segura ahora mismo porque no veo nada unos 57 vale y te viene 250 gramos unos 57 no está nada mal es tomate 100% puro que te viene listo para untar y es otra forma pues de tomar también verduras luego me echo para los días que tengo más prisa para el microondas porque ya hay días que no tengo prisa de hecho veréis que subo menos vídeos que antes porque cada vez me cuesta más grabar vale daos cuenta que yo estudio trabajo ahora también me apunto al gín de cierto modo también soy como ama de casa porque tengo que estar limpiando haciendo las comidas poniendo las lavadoras aparte estudiar trabajar cuando puedo me escapó para hacer vídeos ahora también me he apuntado al gín entonces claro entre una cosa y otra como que no me da la vida y bueno esto es arroz basmati vale que me ha costado 1,38 creo que no está mal de precio y más siendo de la marca brillante te viene para comer dos veces y para hacer rápido en el microondas yo muchas veces compro comida cosas de comida rápida porque hay días que ya digo no tengo tiempo y bueno lo siguiente que he comprado ha sido este que era maíz dulce no había otra marca que no fuera esta y me ha dado un poco de rabia porque me hubiera gustado ver otra marca pero bueno no sé de dónde es de la Rioja y bueno maíz dulce creo que me los hubiera podido encontrar de marca blanca más baratos pero bueno 1,79€ y te vienen 3 estaba el bote grande que te valía 1€ con algo pero yo prefiero coger los pequeñitos porque yo ya digo no soy me pasa como los huevos esto una vez que lo abres lo tienes que consumir en 3 o 4 días cada envase y yo el paquete grande que no sé si era medio kilo cuánto una barbaridad de maíz no me lo voy a comer en 3 o 4 días si tuviéramos más personas sí vale pero para mí sola no entonces hubiera desperdiciado el producto y hubiera sido una pena y por último vale ya sería esto que serían guisantes de la marca Zidaco creo que esta marca sí que es conocida vale y he cogido uno suelto también había era este o un envase grande y yo para cogerme un envase grande ya digo prefiero cogerme de estos pequeños y yo lo que hago es mezclar el maíz con el guisante y rebozarlo con atún me encanta hacer esa mezcla de rebozar maíz con guisante y lo he hecho desde pequeña que también se lo puedes echar al arroz y a más cosas pero yo con lo que más lo hago cojo una lata de atún lo mezclo con guisante y demás y bueno y esto ha sido mi compra creo que por si quito los 20 céntimos de la compra la compra real lo que me he gastado ha sido 32,95 creo que por 32,95 ha sido una compra que está bastante bien me llevo fabada me llevo queso curado para untar atún conservas pasta arroz creo que me llevo bastantes cosas luego un kilo un kilo de ketchup tostas macarrones huevos chocolate pipas creo que me llevo bastantes cosas bastantes cosas entonces bueno creo que está muy bien de precio sé que me he entretenido mucho buscándolos el precio en el ticket vale pero es que siempre me gusta decir los precios de cada cosa para que comparáis para que me digáis si pensáis que algún producto que he comprado creéis que es muy caro muy barato para compararlo con supermercados de vuestras ciudades y demás entonces bueno no sé qué os ha parecido mi compra yo creo que he hecho una buena compra con buenos precios en todos o al menos casi todos los productos quitándolos de escabeche quitándolos mejitones en escabeche que me han costado casi 2 euros y solo es una cajita cuando en el Mercadona por 2.50 creo que me vienen dos envases pero bueno así que nada cualquier cosita comentarios abajo como siempre digo espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo adiós